Continuamos, continuamos en La Vida en HD. Teníamos lo que le dijimos al principio, un tema buenísimo hoy. La licenciada Rosalba Peralta nos va a hablar del jazz en ¿Sabías qué? Pero antes de pasarle la bienvenida, quiero saludar a Perla Martínez, que tenemos hoy aquí en nuestros estudios visitándonos, viendo cómo que se maneja internamente todo este sistema de programa. Bienvenida Perla. Y por supuesto, vamos a pasarle la palabra a la mamá de Perla. La cual, Rosalba Peralta, la tenemos siempre en nuestro segmento de ¿Sabías qué? Y me tienes hoy... Un tema sumamente interesante y quise en el día de hoy ser un poquito más diferente. Bien. Viajé un poquito al mundo de la música, doctor. Bien, excelente. Y el mundo de la música, el jazz, es un mundo sumamente interesante, apasionante. Y déjame investigar sobre ese tema para llevarle un contenido cultural a nuestro televidente, que de hecho quiero agradecer realmente la audiencia que nos han dado y el seguimiento. En el día de hoy voy a abordar la parte cultural del jazz, o sea, de dónde viene ese género, de dónde surgió. La inquietud mía viene, doctor, porque a mi esposo le encanta el jazz y yo siempre como que no le muestro tanto interés. Y entonces en la investigación encuentro que las mujeres no hemos mostrado mucho interés por el jazz. Incluso en este género es un género propio de los hombres, donde se han destacado de una forma maravillosa. Nació en los Estados Unidos. El jazz es una música que más que una música, es una familia de música. Una familia de diferente género, porque involucra y puede alcanzar a los diferentes géneros, de lo interesante que es, pero en sus inicios no fue tan fácil. Realmente surgió en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX surgió el jazz en los Estados Unidos y solamente, doctor, se podía ver y se podía tocar en burdeles. O sea, la alta sociedad no permitía que el jazz se pudiera tocar en lugares públicos, sociales, sino que era como un poquito más limitado. Claro, lo que pasa es que tú dices burdeles, pero no solamente por burdeles, sino porque por el prototipo de quien manejaba esa música, era como algo un poquito xenofóbico, ¿verdad? O sea, racista, era un poquito xenofóbico hacia lo que es la sociedad. Y eso encasillaba, ¿verdad? A ese tipo de música, en ese tipo de esquema, porque en Estados Unidos, no voy a nombrar los Cucuclán, pero mira, eran muy xenofóbicos realmente. Sí, exactamente. El jazz desde sus inicios ha tenido un trasfondo cultural realmente. Sabemos que para esa época había muchos prejuicios raciales. Incluso en el mismo momento que el jazz estaba desarrollando, podemos ver en la historia que Henry Ford estaba innovando con los autos. Vemos que en otra serie de las industrias, por ejemplo, se estaban desarrollando, por ejemplo, la aviación. Y en la parte de la música en Estados Unidos, la música country estaba tomando su auge. Pero entonces, surge este género tan interesante, que es de un origen afroamericano, que es donde viene la parte que usted está tocando. O sea, esa parte de, usted sabe, muy dado a lo cultural. Sí, no, fue así. E inclusive, por ver un poquito de la historia, ellos acogieron del viejo mundo, de Europa, con notaciones musicales dentro de la música clásica. O sea, que podemos totalmente asumir que el jazz, ellos se fundamentaron en música totalmente de composición, de partitura. Y ahí hubo gente que hizo tremenda música. De por hecho, hoy en día está súper posicionada. Sumamente posicionada. Y ya el jazz hoy se ve como una música de alto nivel. O sea, como anteriormente surgió con esas situaciones. Y vemos que eso pasa en diferentes géneros, porque así pasó con la chata aquí en República Dominicana. Ahora podemos observar que, por ejemplo, en la parte urbana, también hay una resistencia de algunas clases para poder aceptar esa música. Pero a través del tiempo, la música va tomando su espacio. Claro. Lo que pasa es que, fíjate lo que tú nombraste, es música urbana. A mí me gusta todo tipo de música, siempre y cuando no tengan malas palabras. Por ejemplo, yo he oído música urbana dentro de, inclusive, música urbana cristiana. Hacen música urbana chulísima, buenísima, con un ritmo súper bueno, pero sin malas palabras. Entonces, se ha acogido a la música urbana con mucho protocolo de malas palabras. Por eso que se ha ido como encasillando, ¿verdad? En ese género del que le guste ese prototipo de malas palabras. Porque no es que no ha despegado. Ha despegado y es una industria altísima. Pero, por ejemplo, yo no sé si te has dado cuenta, por ejemplo, tú nombraste algo de la bachata. Es cierto, la bachata era una música muy acogida en esos burdeles de inframundo, ¿verdad? Pero fíjate cómo la bachata y por qué evolucionó. Porque tú oyes una bachata antigua y tiene ese cocorícamo, pícaro. Doble sentido. Tú me entiendes doble sentido, Rosalba. Cuando hoy en día una bachata, por ejemplo, pues no sé, pudiésemos nombrar 20.000 bachateros súper buenos, se han ido a la parte romántica. Sí, han hecho un cambio realmente. Juan Líguez ha aportado mucho con la bachata rosa. Poesía pura. Demostró que la bachata puede ser bachata con contenido y yo creo que eso va a pasar también con otro género. Una de las cosas que le ha dado una identidad fuerte al jazz es que el jazz ha mantenido y ha evolucionado y es una música que no se ha podido delimitar. Porque el jazz tiene dentro de su característica per se, él ha podido como expandirse a los diferentes géneros. A nivel latino está lo que el jazz latino, por ejemplo, tú dices el jazz en merengue, el jazz en salsa, entonces todo eso ha hecho que el jazz tenga como esa, tú no lo puedas delimitar y encajar, porque él como que logra hacer como gracia con los demás géneros. Y eso es importante resaltar de esa música que es tan interesante. Ahora yo entiendo, porque a mi esposo le gusta mucho, ahora lo que no entiendo es como que en las investigaciones que hizo, no hay muchas mujeres que se hayan destacado en el jazz. El jazz en su parte instrumental y en su parte bailable y en su parte cantable, que es que la mujer puede, veo, encontré dos mujeres que se destacaron en esa parte, o sea, en la parte que se canta del jazz, pero en la parte instrumental las mujeres como que no han interesado mucho en esa parte. No, lo que pasa es, por lo que te expliqué, porque en su origen fue un género muy fuerte, pero si te das cuenta, por ejemplo, en Europa, bien, encontramos una gran coordinación a nivel términos generales en todos los instrumentos de viento. O sea, en la historia, por ejemplo, del viejo continente, si tú me hablas de cuerda, instrumentos de cuerda, tendríamos que darle un poquito, ¿verdad?, las connotaciones a todo lo que es la parte nórdica, ¿bien? E inclusive son fuertísimos en Polonia, bueno, la filarmónica de allá, eso es, en cuerda, eso es lo máximo, violín, guitarra, todo lo que tiene que ver con instrumentos de cuerda, yo creo que tanto Polonia y Yugoslavia, toda esa parte, tienen ahora mismo el máximo de los estatus. Sin embargo, en lo que es la parte de instrumentos de viento, fíjate, casualmente, es en España, donde se han situado España, Italia, Francia, eso, lógicamente, no es porque yo lo diga, sino porque lo ponen como tal, claro, y solamente el hecho de que las personas que empezaron a trabajar con instrumentos de viento acogido al ritmo afroamericano, que llevan esa chispa por dentro desde que nacen, pues lógicamente se dio el gran contenido que ha ido manejando progresivamente, ha seguido en evolución y no creo, yo no creo que haya habido ninguna etapa de crisis dentro del jazz. O sea, tiene su público. Realmente el jazz ha ido evolucionando de una etapa a otra y a mí lo que me llama la atención es su forma de expansión que no se limita para nada y en la diferente área y es una música que yo diría que es terapéutica, por eso lo usan de fondo en los restaurantes, es una música social, aunque hay una parte del jazz que necesita una escucha activa. O sea, siempre cuando yo, o sea, me hablaban del jazz, yo pensaba que el jazz era solamente de una música de fondo, pero realmente hay una parte del jazz que merece que uno le preste atención y es muy cultural realmente. Claro que sí. Hoy, hoy tenemos dos verdaderos artistas, los cuales vamos a tener a continuación, tenemos dos verdaderos artistas en instrumento de viento, los cuales no solamente, que agradezco que tú los pudieses acercar. Claro que sí. No solamente el hecho de poderlos tener aquí, sino además algo que me llamó mucho la atención es que ellos están focalizados en un jazz dentro de un contenido cristiano. ¡Cristiano! O sea, eso es como romper los esquemas, lo que decíamos antes, ¿no? Exactamente. Una de las características más del jazz que no se limita a nada y realmente los invitados que le traje hoy, doctor, le van a encantar a usted y al público. Ellos en su música tienen la marca personal de que es una música inspirada por el cielo. Claro. Una música que inspira a la persona y que es dedicada al Señor. Eso le da ya un toque más especial. No, yo me imagino que un concierto de ellos tiene que ser totalmente armónico. O sea, uno sale de ahí totalmente regenerado, ¿verdad? Totalmente. Claro que sí. Y además de ellos, yo me imagino que aquí en República Dominicana ¿cómo está el mercado? O sea, hacen, me imagino, todo tipo de eventos, ¿verdad? Sí, en todos los tipos de eventos y en los restaurantes de alto nivel siempre ponen invitados de jazz como algo, dándole una marca personal a los restaurantes. Realmente es una música que se está consumiendo mucho en nuestro país. A pesar de que aquí le gusta mucho la música movida, el merengue, el reggaetón que escuchamos ahora, hay un gran público que le gusta. Claro. No, indiscutiblemente. Nadie, yo entiendo, que le quita el espacio a nadie en ningún género musical. Yo creo que todo va un poquito sobre gustos, ¿bien? Sí. Es lo que te decía desde un principio, o sea, que a mí no sea, tampoco yo me crié oyendo reggaetón, como tú comprenderás, que para mí no sea el top de la música, de yo sentarme a decir déjame deleitarme con un reggaetón. Yo no lo haría porque no es mi estilo y no me gusta ese género, pero reconozco, bien, reconozco que hay hoy en día reggaetoneros buenos, sin malas palabras, que se pueden oír y se pueden bailar, claro que sí, pero indiscutiblemente, Rosalba, no es por la edad, indiscutiblemente. Dime tú a mí, ¿eh? Dime tú a mí, imagínate sentada en un restaurante, ¿eh? Con un reggaetón de fondo, yo creo que tú acabas con los cubiertos, golpeando los platos y haciendo, cuando un jazz es tan sumamente armonioso. es sublime, una música sublime. Que yo creo que hasta ayuda a la digestión obligatoria. Totalmente, y es terapéutica, de hecho la música tiene una función terapéutica, nosotros las madres la usamos incluso para dormir los niños, tú le pones una música instrumental y el niño se relaja, pero también hay una parte que quiero resaltar, doctor, que nosotros culturalmente, como un país muy tropical, siempre no hemos oído por la música más movida y también en la casa nosotros podemos influenciar a nuestros hijos para que escuchen música de más calidad, o sea, de alta calidad, sin decir que usted menciona de mala calidad, yo a este nivel, por ejemplo, le digo a mi hija que yo quiero que en la casa todo el tiempo tengamos de fondo una música de jazz, me va a decir que no, porque siempre lo que uno escucha en la actualidad cada vez que tú prendes radio son músicas muy movidas y muy alteradas, pero realmente yo creo que debemos llamar y motivar a escuchar esa música porque relaja bastante en tanto estrés que vivimos en la actualidad, el jazz ayuda a tú estar más relajado, tiene su momento para tú escucharlo realmente, es algo muy cultural y que estimula incluso en el cerebro, tiene sus estímulos cerebrales. Claro, se llama musicoterapia, musicoterapia, desde por hecho hay tremendos informes técnicos médicos de ponerle música, música clásica, música ya de relajación a los bebecitos cuando se están formando, ¿verdad? Dentro de la mujer. Sería interesante hacer un estudio de los efectos secundarios de escuchar reggaetón y los efectos de escuchar jazz. Están hechos, están hechos, muchísimos, los niños salen súper desconcentrados, salen nerviosos, salen con insomnio, salen con de todo. Claro, que el niño es muy intranquilo pero muchas veces el ambiente que está es un ambiente totalmente estresante. Claro que sí. Bueno, pues excelente, Rosalba, vamos a agradecerte una vez más en tu segmento y por supuesto redes sociales, ubicación, demás. Claro que sí, estamos a la orden en inmobiliaria.rosaljón, ahí nos pueden seguir por Instagram y en nuestra página web www.rosaljón.com.deo Cualquier pregunta y sugerencia estamos a la orden. Excelente, pues muchísimas gracias, no se marchen, vamos a ver ahora los dos artistas que van a ver en qué nos van a sorprender, ¿verdad? Y por supuesto no se marchen, volvemos enseguida, vamos a una pausa comercial. ¡Gracias!